Nació el 27 de diciembre de 1995 en Nueva York Estados Unidos desde niño trabajó en el mundo de la publicidad y representó obras teatrales escolares. Timoth intervino en series de televisión como Ley y Orden y Royal Pines o Homeland su participación en esta última teleserie en el año 2012, interpretando a Finn Walder, le sacó del anonimato en su país. Debutó en el cine con hombres mujeres y niños en el 2014 el mismo año fue dirigido por Christopher Nolan en Interestelar, película de ciencia ficción en la que Chalamet interpretó el personaje joven de Cassie Affleck. Logró su primer papel protagonista en One and Two el 2015 un drama siendo coprotagonizado por Kiernan Sipka. En el año 2015 también actuó en la comedia navideña Bien no en Familia Film en el que era el nieto de Diane Keaton y John interpretando a Finn Walder, le sacó del anonimato en su país. El gran avance en la carrera de Chalamet se produjo en 2017 con su papel de Helio Perlman en el drama romántico sobre el descubrimiento del amor y el sexo de un adolescente y un hombre joven con mucha más experiencia, dirigido por Luca Guadañino. Call Me By Your Name, después de lo cual apareció en las películas sobre la transición de adolescente a joven adulto, Hot Summer Nights y Lady Bear, así como la película del oeste hostiles. Su actuación en Call Me By Your Name le valió una nominación al premio Oscar como Mejor Actor a los 22 años, lo convirtió en el tercer nominado más joven en la categoría. Luego interpretó a Nick Sef en el drama autobiográfico, Beautiful Boy 2018 por el que fue nominado a un Globo de Oro, un SAG y un BAFTA. En 2019, Chalamet interpretó a Enrique V de Inglaterra y Theodore Lowry Lawrence en los dramas de época de King y Mujercitas, respectivamente. En 2021, interpretó el papel principal de Paul Atreides en la épica película de ciencia ficción Dune de Denis Villeneuve y tuvo papeles en los elencos de The Friends Dispatch de Wes Anderson y Don't Look Up de Adam McKay. En 2021, Chalamet interpretó a un estudiante revolucionario en la comedia dramática de conjunto de Wes Anderson, The Friends Dispatch. En 2022, Chalamet se reunió con Luca Guadañino en la película de romance y terror Bones and All, en la que actuó junto a Taylor Russell como vagabundos caníbales. En la actualidad el joven actor neoyorquino se ha convertido en una de las estrellas del momento, gracias a su talento y a algunos escándalos su padre es de origen francés. Esto hace que Timote Chalamet tenga que enfrentarse constantemente a la pregunta de cómo se pronuncia su nombre. Un drama al que también han tenido que hacer frente otros actores de Hollywood, como su gran amiga Saoirse Ronan. Él siempre contesta con la mejor de sus sonrisas, en ocasiones explicando la diferente pronunciación entre el francés original y el inglés habitual, otras veces optando por dejar que cada cual escoja la forma que más le apetezca. Siempre con la mejor de sus sonrisas, con educación y con un saber estar que no es demasiado habitual en los jóvenes de 26 años, pero es que tablas no le faltan, pues lleva prácticamente toda su vida dedicado a la que es su gran pasión, la interpretación. Chalamet ha sabido escoger los proyectos en los que ha participado y se ha rodeado de grandes compañeras de profesión. Él tampoco teme arriesgar y lo hace siempre que tiene ocasión. Es uno de los más esperados en la alfombra roja de los Oscar, porque saben que aportará algo nuevo y diferente. Tampoco deja a nadie indiferente confesaba Timote hace tiempo. Ser vulnerable no es una debilidad, ni una barrera social. No significa que estés loco o seas inestable, solo eres un ser humano. Casi creo que la química, a diferencia de la mecánica física del beso real o una escena de sexo, es más palpable en la falta de contacto. Siempre sentí que había menos espacio creativo en los sets con guardianes. Simplemente me sentí independiente a una edad temprana.